Bueno, familia, ya casi viernes y el tráfico ya se comienza a presentar a lo largo de el puente de la Isla del Padre. Precisamente vemos que hay muchas personas ingresando y saliendo en este momento de las temperaturas a través de todo nuestro valle, llegando solamente a los bajos ochentas. Ahora para mañana estamos anticipando que la posibilidad de lluvia esté regresando para nuestro sector. Vea que en este momento estamos viendo un poco de regreso falso, lo cual indica que a veces nuestro radar alcanza a levantar un poco de algunas, se podría decir, algunos objetos que el radar levanta, pero no es precisamente lluvia. Esto sucede cuando tenemos el cambio de temperaturas durante la noche, pero sí estamos viendo lluvia precisamente sobre territorio mexicano, donde posiblemente durante horas nocturnas podríamos ver un poco de esa precipitación expandirse sobre nuestra región y también estamos esperando que la posibilidad de precipitación esté activa para nosotros durante el sábado. Así que durante las 3 de la mañana de este viernes esperamos que algunas de esas lluvias aisladas estén presentando a través de no solamente nuestro territorio, sino también para nuestros amigos en Reynosa. Hay que recordar que ese porcentaje no es muy prometedor, pero sí está presente. Ya a partir de las 3, 4 de la tarde esperamos un cielo parcialmente nublado, un poco de sol para nosotros. Y vea que para el sábado durante la madrugada de nuevo podríamos estar recibiendo un poco de esas lluvias aisladas para nuestro sector con un cielo mayormente nublado durante horas de la madrugada. Para las 8 de la mañana aún algunas de esas lluvias pueden estar presentes para nuestro valle. Estamos esperando que esa posibilidad de lluvia, como le comenté, para este viernes y sábado esté presente, no tan prometedora como lo que estamos esperando precisamente para el domingo y el lunes, pues es precisamente que el domingo y el lunes ese porcentaje aumenta de hasta un 60% durante el domingo por la noche. Así que hay que mantener en cuenta que esas posibilidades estarán latentes para nosotros y también estamos esperando que la posibilidad de lluvia esté regresando el sábado por la noche de hasta un 40%. Ahora hay que recordar que junto con estas lluvias también se pueden presentar algunas descargas eléctricas, pero estamos anticipando que durante horas de la tarde ese cielo permanezca parcialmente soleado o mayormente nublado en algunas zonas con un poco de brisa y temperaturas máximas llegando a los 94 grados. Para las 5 de la tarde de igual manera esperamos que esa brisa continúe activa para nuestro sector. Mientras tanto nuestro pronóstico costero mostrándonos que aquellos operadores de pequeñas embarcaciones se sugiere amigo y familia que usted tome precaución porque precisamente en ese momento estamos viendo que ese oleaje se presenta de 3 a 5 pies de altura y la siguiente marea alta es de las 6.27 de la mañana. Así que mañana recuerde temperaturas de nuevo calurosas para nosotros y no nos despedimos de los 90 en un buen tiempo porque vea que estaremos en los 90 desde el viernes hasta el domingo, pero finalmente el lunes esperamos que esas temperaturas bajen un poco más y eso es precisamente porque aún esperamos nubosidad y posibilidades de lluvia, lo cual va a estar ayudando a esas temperaturas. Así que recuerde, posibilidades de lluvia elevadas el domingo y el lunes, pero ¿qué es el porcentaje que se espera para el lunes, el martes, el miércoles y el jueves? Bueno, yo le tendré toda esa información más adelante en su siguiente pronóstico extendido. Nicolás.